Dando un abrazo, lo que esperaba, un canto mejor con su riderón, riderón, piedrón, paipón Si puede ser, hasta el irse frente con una bella flor de tu albor Si puede ser, hasta el irse frente con una bella flor de tu albor ¡Gracias! Que les evite la rosa en el clarinete ¡Gracias! 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 Y puede ser, que al salir me encuentre con una bella flor de tu albor Y puede ser, que al salir con una bella flor de tu albor Si puede ser, hasta el irse frente con una bella flor de tu albor ¡Gracias! ¡Gracias!